Otro bloque de información y en este caso vamos a hablar de una plaqueta que se inauguró, bueno, que se mostraba allí en el Carlos Paz Rugby Club con respecto a su cumpleaños que fue hace muy poquito. 60 aniversario. 60 años. Carlos Paz Rugby Club y bueno, hizo esta entrega el intendente municipal, Daniel Gómez Gesteira. Así es, lo vemos. Primero 60 años, 60 años agradecidos, en este caso es circunstancial como funcionario, como intendente, pero saber que este club tiene por muchos años más ese desafío hacia adelante para con la comunidad carlospasense y siempre forjando identidad, que a veces es lo que nos falta tener bien presente. Así que el Carlos Paz Rugby Club es la identidad de carlospasense, en el sentido más puro de la palabra. Es genial la mascota. Me encanta, me divierte, felicitaciones entonces por esta placa que recibieron en honor a este 60 años. Exactamente, y a fin de año se va a hacer la fiesta y hay que ir de azul y blanco. Me encantó. Esperemos que se pueda también. No esperamos que nos llegue la invitación más que que se pueda, Sofía. Porque para irte necesitas la invitación. La invitación, usted dice que bueno, por ahí nos invitan. No sé, hablaremos a Minardi que nos manden la invitación. Le hablamos a Minardi, que nos manden la invitación. Hacemos una conexión para esa fiesta. Yo ya tengo la ropa. Como se extrañan las fiestas, Marcelo. Azul y blanco. Como el gobernador. Como el gobernador, digamos. Le pido la ufita al gobernador. Claro, claro. Bueno, que se está recuperando y que sigue internando.